hey muy buenas guapísimos aquí a Anita grabando un juego que se llama el Pou y bueno, va a ser de... bueno no, no sabía que se ve esto pero si, vamos a ver vamos a jugar al Pou en la compra y por cierto estoy aprendiendo mucho mejor a editar solo les avisa continúe continúe se modifica porque me va a faltar el copy en cualquier momento un rubio un rubio pero siempre he pensado porque a todas las chicas les gusta el rubio el chico típico malote así que vamos a hacer los rubios así que vamos a hacer los rubios y por supuesto que le vamos a cortar el pelo por aquí por aquí y 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